Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que el consejero de la Presidencia y vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha presentado dos proyectos muy interesantes. El primero de ellos, el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 9.2014, en el que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León, y se modifica la Ley 7.2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Y el segundo de ellos, un proyecto de decreto ley por el que se modifica también la Ley 7.2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad. El vicepresidente. Muchas gracias, consejera. Les van a repartir ahora los dos textos. No se preocupen, porque ahí no encontrarán, pero les vamos a dar los dos textos. Se trata, como decía la consejera portavoz, de dos proyectos. Uno, un proyecto de ley que modifica la ley que regulaba y declaraba las áreas funcionales estables de Castilla y León. Aquella ley que se aprobó en 2014. Fue la segunda ley en materia de ordenación. Recuérdenlo, que está aprobada. Vamos a solicitar la lectura única. El texto es muy sencillo y se lo vamos a dar, pero esto se lo estoy explicando yo. Y lo que hace… Ahora, de nada. Es la falta de práctica. Uno ya pierde práctica. Les decía que se trata de dos proyectos. Uno es un proyecto de ley que modifica la ley que aprobamos en 2014 que regulaba, declaraba y delimitaba las áreas funcionales estables. Recuerdan que eran trece áreas funcionales estables. Eran los municipios de más de 20.000 y sus alfocis y los municipios que les rodean. Eran trece porque, como saben ustedes, si no se lo recuerdo, aunque hay 15 municipios de más de 20.000, dos, Laguna, está en el área funcional de Valladolid y San Andrés de Rabanedo está en el área funcional de León. Pues lo que hacemos es modificar esa ley para ampliarla y se crea el área funcional estable de Benavente. Y vamos a solicitar que se tramite por lectura única para que pueda ser aprobada en el primer pleno de junio. El pleno que hay antes del debate de política general. El otro proyecto es un proyecto de decreto-ley que modifica la ley de ordenación, la propia ley de ordenación, la ley 7.2013 de ordenación, servicios y gobierno del territorio de nuestra comunidad de Castilla y León. Y también queremos que este decreto-ley se convalide. Saben que los decretos-ley entran en vigor nada más publicarse en el boletín, que se publicará mañana o pasado, pero hay un mes para convalidarlo y lo tienen que convalidar las cortes. Queremos también que se convalide en el primer pleno de junio. Es decir, yo no sé si es el 10, el 12, no recuerdo el calendario de plenos. Con la aprobación de estos dos proyectos normativos, con rango de ley, con fuerza de ley, lo que hacemos es seguir avanzando en el desarrollo del modelo de ordenación. Yo siempre les dije que no iba a tirar la toalla, que íbamos a insistir, que en esta vida cuando uno cree que algo merece la pena y que es bueno para los ciudadanos de su territorio, cuando está en política y cree que lo que está impulsando es bueno para los ciudadanos de su territorio, debe de insistir hasta el último momento. Pues lo que hacemos es avanzar en el desarrollo del modelo. ¿Cómo avanzamos? Pues mire, muy sencillo. El proyecto de ley que está en este momento bloqueada en las cortes, pues lo que hacemos es sacar dos apartados de ese proyecto de ley. Esto estaba recogido en el proyecto de ley que está en las cortes actualmente, que está desde hace año y medio en las cortes desbloqueadas. Lo que sacamos es dos apartados, lo que tiene que ver con el área funcional estable de Benavente y lo que tiene que ver con el Bierzo, con la comarca del Bierzo. Lo sacamos y los damos el rango que tiene que tener, rango de ley. Y se preguntarán ustedes, ¿pero tienen los dos tercios? Sí. Tenemos el acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista. Solo necesitamos los dos tercios en el proyecto de ley, en la de Benavente, para entenderlo. No en la otra, en la que modificamos la ley de la comarca, para el tema del Bierzo, no necesitamos los dos tercios, pero también no necesitamos los dos tercios porque esa surge, esa es la primera ley que se aprueba y ahí no se marcan los dos tercios. Buscamos nosotros el acuerdo, el consenso lo conseguimos, pero nadie nos obligaba a que figurasen los dos tercios en la del decreto de ley. Pero también les adelanto que tenemos el acuerdo del Grupo Parlamentario Socialista. En este punto, y antes de seguir avanzando y explicarlo, no les alguna cuestión, me gustaría aclarar de una vez por todas que esto surge por el importante trabajo que está haciendo el Grupo Parlamentario Popular. A veces, el trabajar discretamente parece que no se trabaja, el hacer las cosas en silencio parece que es que ya se ha abandonado, estoy un poco, no aburrido, pero sí cansado de oír, es que el Grupo no quiere avanzar en esto, eso es absolutamente falso. Es decir, mire, si estamos avanzando en esto, entre otras cosas fue por la enmienda que hizo el Grupo Parlamentario Popular a la ley de presupuestos de Castilla y León, que es la que nos permitió luego sacar la orden de subvenciones para apoyo a la creación de mancomunidades. Lo que pasa es que hay que trabajar de forma discreta. Hay algunos que les gusta trabajar con fotos de forma discreta y, lógicamente, el Grupo Popular de las Cortes de Castilla y León y el Gobierno de Castilla y León estamos trabajando y hemos conseguido llegar estos acuerdos con el Partido Socialista. Es decir, avanzamos en la ordenación, algo que parecía difícil. Y avanzamos, insisto, porque creemos que es bueno para las personas, para las personas que viven en el medio rural, en el medio urbano, que es bueno, porque es la mejor forma de garantizarles unos servicios adecuados, tanto los servicios municipales como los servicios que presta la Junta. Como les decía, con la primera norma, con el proyecto de ley, completamos el modelo de ordenación en el medio urbano y sus alfoces. Porque declaramos área funcional estable a Benavente, Zamora, que recuerdan que en la última ley que aprobamos, en el caso de la ordenación, como hemos aprobado tantas leyes, se decía, porque en la ley base se dice que aquellos municipios de más de 20.000. Bueno, pues en la última, decíamos, hicimos una modificación, aquellos municipios de más de 19.000, pero que estuviesen a una distancia de más de 50 kilómetros de la capital de la provincia. Y cabía Benavente, es el único que cabe. Entonces, cerramos el mapa del medio urbano y sus alfoces, porque cuando hablamos de medio urbano se nos olvida de que alrededor del medio urbano hay mucho núcleo rural, mucho municipio rural. Declarando el área funcional, como les decía, de Benavente. Y además, modificamos, son dos cosas puntuales, pero como os voy a dar la nota, para que cuando lo vean dirán esto, modificamos dos cuestiones puntuales en el área funcional de Burgos y en el área funcional de Burgos incorporamos el municipio de Quintana Hortuño. Es un municipio que había quedado, bueno, pues estas cosas que tiene la planificación, se había quedado en tierra de nadie y nos lo pidió el propio alcalde. En el medio urbano, en este momento, hay ya 14 áreas funcionales. Es decir, se pueden crear 14 mancomunidades de interés general, que van a beneficiar a 1.607.000 ciudadanos. Vamos creciendo. En este momento, el territorio de las áreas funcionales estable supera el 1.607.000 ciudadanos. Exactamente 1.607.383.000 ciudadanos. El 66,2% de la población ya tiene su territorio ordenado. Pero, si a esto sumamos el decreto ley, que también hemos aprobado hoy, donde se regula o se ordena el espacio de la comarca del Bierzo, que afecta a 38 municipios, esto se incrementa en 126.000 ciudadanos. Pero eso, si les digo esto, hay a trampa, porque no son 126.000, porque hay que evitar Ponferrada, que es área funcional estable y son más de 20.000. Son exactamente, afectaría a 22 municipios y 35.383 ciudadanos. En definitiva, la ordenación en este momento ya está ordenado el territorio donde viven 1.642.766 ciudadanos, lo que supone el 68% de los ciudadanos de Castilla y León. Y vamos a seguir avanzando. Siempre que me lo preguntan, ahora como bajo poco me lo preguntan poco, pero ya se lo digo yo. Vamos a seguir trabajando para seguir avanzando. Vamos a ser persistentes, porque para triunfar en todo, en casi todo en esta vida, pero en este campo de la política, cuando uno cree que algo es bueno, hay una fórmula, que es insistir, insistir e insistir. Nosotros y el Grupo Parlamentario Popular vamos a seguir insistiendo. Y también quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista que nos ha garantizado su apoyo. Mire, lo hemos dicho muchas veces, pero yo creo que hoy es bueno recordarlo. Hoy damos dos nuevos pasos con fuerza de ley, pero es que la situación de Castilla y León, sobre todo la del mundo rural, es clara. O nos movemos o nos van a mover, o damos pasos o nos mueven otros. Es decir, si queremos que los municipios sigan prestando los servicios que las leyes les encomiendan, que todos los municipios tienen, según el tamaño, unas funciones que llevar a cabo, les tenemos que ayudar. Y la mejor forma de ayudarles es facilitarles que se asocien, lógicamente, de forma voluntaria, para que juntos son más fuertes y juntos podrán prestar mejor los servicios que necesitan los ciudadanos del territorio. Y, aparte de esto, luego queda su disposición, les van a dar la copia de los dos textos que se aprueban. Insisto, uno le vamos a pedir, por el trámite de lectura única, el proyecto de ley, para aprobarlo en junio. Y así permite que todo el área, Benavente y todo el área de influencia se puedan presentar a la convocatoria de subvenciones para las mancomunidades que pusimos en marcha en marzo y que, como saben, acababa el 29 de junio el plazo para presentación y lo hemos ampliado al 7 de septiembre. Por eso, la urgencia de aprobarlo. Y lo mismo con el vierzo. El vierzo, lo único que vamos a hacer, el decreto ley, que recoge la peculiaridad del vierzo, lo que vamos a hacer es convalidarlo también en el primer pleno de junio, para que les dé tiempo a presentarse antes del 7 de septiembre. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con los asuntos que ha aprobado el Consejo de Gobierno esta mañana. En primer lugar, los asuntos relacionados con la Consejería de Agricultura y Ganadería. Dos expedientes, el primero de ellos para declarar de utilidad pública y urgente ejecución las concentraciones parcelarias de la zona de Langa de Duero II, un regadío en Soria, y de Masueco de la Ribera, en Salamanca. En su conjunto, más de seis millones de euros que permitirán concentrar 1.848 hectáreas de cultivo pertenecientes a 1.079 propietarios y conseguir fincas de un tamaño y una superficie doble de la que tienen en este momento. En concreto, en la provincia de Soria, la inversión será de 4,8 millones de euros, 4,1 para modernización de regadío y 0,6 millones de euros para redes de caminos y desagües. Con este presupuesto se concentrarán 488 hectáreas el terreno de cultivo pertenecientes a 225 propietarios. Y en la provincia de Salamanca, 1,2 millones de euros, en este caso en Masueco de la Ribera, que permitirán concentrar 1.360 hectáreas pertenecientes a 854 propietarios y actuar en la mejora de la red de caminos existentes en 55,3 kilómetros y construir 2,3 kilómetros nuevos caminos de acceso a las fincas. El segundo de los expedientes es para aprobar la concesión de una subvención de 200.000 euros a URCA-CIL, la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León. En este caso, el destino de esta financiación permitirá la evaluación del segundo plan de cooperativismo agrario de Castilla y León, que se debe realizar en este ejercicio 2018, y definir las nuevas líneas de evaluación y de valoración a incorporar en el nuevo plan 2018-2023, además de desarrollar actividades formativas divulgando la necesaria igualdad entre hombres y mujeres en el entorno rural. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado dos expedientes, el primero de ellos por el que se declara de especial interés los planes estratégicos de cinco empresas para financiar proyectos de I más D con casi 4,9 millones de euros, cinco sociedades que han presentado un total de 17 iniciativas de investigación o desarrollo experimental que prevén una inversión de 18,3 millones de euros y un número de puestos de trabajo o generados o mantenidos de 1.428. Se declaran de interés especial proyectos de desarrollo de la empresa Bionice con una inversión de 5,8 millones de euros y una subvención de 1,4. Laboratorios SIVA con una inversión de 2,9 millones de euros y una ayuda de la Junta de Castilla y León superior al millón de euros. Al Grupo Mecánico del Vuelo Sistemas, 3,6 millones de euros de inversión, subvención de 900.000. Vector Solvoa Factory, 3,2 millones de euros de inversión, ayuda de 800.000 euros. Y GH Genelix, una inversión de 2,8 millones de euros y un apoyo subvencionado de 710.000 euros. El segundo de los expedientes de la Consejería de Economía y Hacienda es para apoyar al Consejo Regional de Cámaras con 550.000 euros que pueda realizar el diagnóstico sobre la gestión en el pequeño comercio. Se financiarán tres tipos de iniciativas vinculadas con la realización de diagnóstico en punto de venta, el impulso de la transmisión empresarial y la actualización de las bases de datos de establecimientos comerciales en Castilla y León. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación la contratación de 1.563 procedimientos quirúrgicos repartidos entre hospitales de Ávila, León, Salamanca y Valladolid. 2.469.165 euros que permitirán la realización de estos procedimientos quirúrgicos. En concreto, 483.450 euros para el Complejo Asistencial Abulense, 875.966 euros para el Complejo Asistencial Universitario de León, 423.428 euros para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 686.320 euros para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Con lo que conseguiremos que esa lista de espera quirúrgica, que ya se ha reducido a mayor ritmo que en nivel nacional, como bien saben, la que más reducción ha tenido entre el conjunto de las comunidades autónomas, no solo se mantenga, sino que incluso siga en esta misma línea de decreción, decreciendo el número de días. El segundo expediente de la Consejería de Sanidad es para aprobar una financiación de 470.000 euros para el suministro de factor estimulante de la eritropoyesis para su uso en el Complejo Asistencial Universitario de León. La Consejería de Medio Ambiente ha presentado un expediente para aprobar una subvención de 68.000 euros al Ayuntamiento de Trabazos, en Zamora, para almacenar agua destinada a la extinción de incendios forestales. La Consejería de Presidencia ha presentado dos expedientes, el primero de ellos para financiar con sendas subvenciones y un importe de 18.000 euros, por un lado a la Fundación Víctimas del Terrorismo, que percibirá una ayuda de 15.000 euros, Fundación Nacional, y por otro lado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, que recibirá 3.000 euros. Asimismo, se han aprobado subvenciones por importe de 14.000 euros a dos entidades jurídicas, con objeto de financiar los gastos derivados del desarrollo de su actividad y funcionamiento durante el año 2018. En primer lugar, una subvención de 8.000 euros a la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid y, en segundo lugar, a la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, que recibirá 6.000 euros. Y, finalmente, la aprobación de una subvención, también de 6.000 euros, a la Fundación Española Antonio Machado de Soria, con el que, desde la Consejería de Presidencia, se pretende contribuir al cumplimiento del tercer plan director del cooperativismo para el desarrollo de Castilla y León, a través del apoyo a esas entidades que realizan actividades de difusión de los objetivos de desarrollo en esta materia. Estos han sido los expedientes que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, estamos a su disposición. No, 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 no es la misma asociación. No es la misma asociación. La Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León recibe solo 3.000 euros porque es la cantidad que ellos estiman, es la misma cantidad del año pasado porque ellos estiman, saben que la presidencia del comandante de Aliste, que es lo que necesitan para el mantenimiento y que no se van a gastar más. Es un problema que ellos mismos se autolimitan, por decirlo de alguna manera. Ese es el asunto. Sí, buenos días. Quería preguntarle, Sambor, su opinión sobre la propuesta de Montoro en cuanto a financiación. Ayer ya contestó a este respecto el presidente de la Junta de Castilla y León. Yo lo único que puedo es abundar sobre lo mismo. Realmente, el documento que hemos recibido es un resumen de lo que aportó la comisión de expertos y de las diferentes reuniones que han venido teniendo los directores de tributos desde el mes de noviembre del año pasado. Por lo tanto, es un documento que no aporta absolutamente nada. Ni hay propuestas, ni hay una opinión, ni hay una propuesta firme para avanzar en el modelo de financiación. No se habla siquiera de la reestructuración de la deuda e incluso se plantea dejar para después del modelo de financiación la negociación del modelo sanitario. Por lo tanto, no estamos ante una propuesta sólida sobre la que se pueda empezar a trabajar y hablar del modelo de financiación que necesitamos las comunidades autónomas. No podemos pronunciarnos sobre un documento que ni dice nada ni avanza en nada. Por lo tanto, habrá que esperar al Consejo de Política Fiscal y Financiera para empezar a trabajar de una forma seria. Esperamos que cuanto antes se empiece a trabajar en el modelo de financiación y podamos tener de verdad ese modelo de financiación. Y dejemos de tener documentos para marear la perdida. Si en qué sentido pueden ir las alegaciones, hay tiempo hasta el martes para presentar alegaciones por parte de las comunidades. ¿En qué sentido van a ir las de Castilla y León, si es que tienen intención de presentarlas? Sí, claro. Se está estudiando el documento en este momento y las alegaciones irán en el sentido en el que ustedes conocen. Pero, claro, si se hacen alegaciones a un documento que no aporta nada, pues realmente poco se puede añadir. Ahora bien, las alegaciones de Castilla y León lo que van a impulsar es la necesidad imperiosa de tener un modelo de financiación que cubra los gastos reales que tiene Castilla y León para atender a sus ciudadanos, que es lo que venimos demandando sistemáticamente y para lo que queremos, ese nuevo modelo de financiación, para que se cubran suficientemente los gastos derivados de la atención sanitaria, de la atención educativa, de la atención social y del resto de actividades y de competencias que tiene la Junta de Castilla y León. Entre lo que sí que dice el documento es que no están a favor del statu quo, que era una de las principales materias que planteaba la Junta de Castilla y León y hubo un voto particular. Supongo que eso no es beneficioso. Bueno, lo que plantea el documento es la duda en si es bueno o no lo es, porque plantea dudas sobre todo, deja todo un poco en el aire. Desde luego, en Castilla y León no estamos de acuerdo con que se elimine. No se puede plantear un modelo de financiación en el que se vaya a perder respecto a la financiación que existe en este momento, teniendo en cuenta que la financiación que tenemos en este momento en el modelo de financiación actual es absolutamente insuficiente para cubrir los servicios esenciales, para cubrir lo que ya está destinando Castilla y León a sus presupuestos, para cubrir los servicios esenciales. Sí, quería preguntarle al vicepresidente. ¿Se acuerda que han alcanzado con el Partido Socialista para cuestiones como Benavente o El Bierzo? ¿Cree que es abrir una puerta al posible acuerdo general en materia de ordenación? ¿Ahora lo ve más factible después de este...? Yo nunca he sido pesimista. Digo más, digo más. No, no, que yo nunca he sido pesimista. Yo siempre que me han preguntado he sido optimista. Y siempre que me han preguntado he dicho que íbamos a trabajar en este asunto hasta el final. Porque es nuestra obligación y nuestra devoción y porque creemos en esto y porque creemos que es lo mejor para los ciudadanos de Castilla y León, sobre todo los ciudadanos que viven en el medio rural. Seguiremos trabajando. Seguiremos trabajando. Fíjese que, ¿cómo hemos ido avanzando? Estamos hablando ya del 68% de la población. Tienen su territorio ordenado, 68%. Pero yo siempre soy optimista. Bueno, se ha conocido la sentencia de la Gürtel y considera que el Partido Popular se ha lucrado de la actividad delictiva de la trama. Y luego a Jesús Merino, que fue vicepresidente de esta comunidad, le han condenado a tres años de cárcel y siete meses. Yo no sé desde la Junta qué se puede decir sobre todo esto. No, pues aún no conocemos la sentencia. Se han producido las noticias en este mismo momento. Lo único, en primer lugar, es respetar la sentencia, respetar las decisiones judiciales, como lo hacemos siempre, e intentar buscar las palabras para definir lo que se siente. Es complicado. Profunda tristeza, además de ese respeto. Y, desde luego, vergüenza e indignación. A la política se viene a trabajar por los ciudadanos. Y si estas personas han hecho lo que determina la sentencia y se les ha condenado, pues, lógicamente, también hablar de la sensación que tenemos los cientos de miles de responsables políticos del Partido Popular respecto a este tipo de hechos. Una sensación en la que lo único que podemos es condenar tajantemente este tipo de actuaciones absolutamente reprobables. Y seguir confiando en que la mayoría de los políticos trabajamos cada día para apoyar a los ciudadanos. Desde un partido en el que, como militante activa, y estoy orgullosa, pero no podemos dejar de sentir tristeza e indignación por este tipo de hechos delictivos que parece que han cometido algunos que fueron compañeros en su momento, olvidando lo que es la esencia de la política. Sí, yo quería preguntar por la carta que recibió el otro día el vicepresidente sobre los vecinos secretarios, conocidos así por nosotros. No sé si se conforma con esa carta, porque desde los afectados de las juntas vecinales consideran que no es suficiente porque no lo deja claro, piden la modificación de la ley y también consideran que esto es un parche hasta 2019, porque a partir de 2019, si cambian los gobiernos en esos pueblos, pueden nombrar uno nuevo y ya no sería factible. No sé si para la Junta es suficiente y cómo lo valora. Vamos a ver. La Junta, mientras se tramitaba el Real Decreto, hasta en dos ocasiones nos dirigimos formalmente, antes de aprobarse, cuando se tramitaba, diciendo que estaban equivocados. Escribimos al Gobierno de España diciendo que no nos gustaba nada la redacción que veíamos, creo que es una disposición adicional quinta, no me hagan mucho caso, no sé si es la adicional quinta o la final quinta, en una de las disposiciones que aparecía en ese momento en el borrador del Real Decreto. Y no se nos hizo caso, porque se aprobó el Real Decreto donde aparecía esa disposición, donde ya no dejaba a eso que llaman ustedes, que está bien llamado, al vecino secretario, ya no dejaba hacer las labores en las pedanías, en las entidades locales menores, como lo quieran ustedes llamar, en las juntas vecinales es lo mismo, la labor de secretariado, ya no lo dejaba. Inmediatamente nos dirigimos al Gobierno y le pedimos que modificase esa disposición. El Gobierno nos contestó lo que usted ha dicho, que entendía, hacía una lectura del Real Decreto y entendía que los que ya estaban llevándolo lo podían seguir llevando, en tanto en cuanto no se jubilasen o el responsable de la pedanía no les cesase, claro. Bueno, ¿es la mejor solución? No. ¿Es la mejor solución hoy? Sí. Entiende la Junta. Porque de entrada no son 2.221 ciudadanos que hacen ese trabajo, piense que en Castellón hay 2.221, pedanía, que se van de golpe y que tienen que cubrir ese trabajo con los secretarios de ayuntamientos que hay en el territorio. Bueno, lo primero es separar el golpe. Esto ya va a ser, como mucho, un goteo lento. Será más fácil hacer frente a un goteo lento, ¿no? Es decir, que hoy se jubila uno, pues el secretario del Ayuntamiento de Anlau se puede dar un acuerdo con él para que se haga cargo, etcétera, etcétera. Primera cuestión. ¿Es la mejor solución? Hoy sí, pero no es la mejor solución. La mejor solución es suprimir esa disposición y mantener la figura de eso que llaman ustedes, que está bien llamado, vecino secretario. Nosotros es lo que creemos que se debe hacer, mantener esa figura. Mantener esa figura. Y es lo que hemos hecho y es lo que hemos pedido. Lo que pasa es que, claro, la gente dice, no, pero que se derogue inmediatamente el decreto ley o esa parte, esa disposición del decreto ley. Mire, derogar un real decreto es complicado, igual que un decreto. Eso lleva unos trámites, lleva un tiempo, lleva un procedimiento que es largo. Hemos conseguido que hagan esa lectura y esa lectura creo que es beneficiosa para las entidades locales menores de Castilla y León, que son el 66% de todas las que hay en España. No es la ideal, pero bueno, a partir de ahora seguiremos insistiendo para que esa disposición quede erogada y se mantenga esa figura. Porque hasta ahora se hacía bien. ¿Para qué vamos a cambiar lo que se venía haciendo bien? Lo que pasa es que en Madrid, cuando legislan en Madrid, pues no ven más allá de la castellana. Y claro, les preguntas que es una entidad local menor o una junta vecinal y no saben de qué estás hablando. Hasta que les explicas que aquí tenemos 1.221, les explicas cómo funcionan, les explicas cómo gestionan sus montes, sus montes de caza, sus montes resinales, pero allí, pues junta vecinal se ve que es un semáforo que han puesto unos vecinos. Entonces, por eso se olvidan del asunto. Pero insistiremos, insistiremos. Yo creo que hoy es la mejor solución, de futuro la que le he dicho. Mantener la figura, suprimir o derogar esa disposición y mantener la figura. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.